Yo vine al mundo pa' adorar a las mujeres y de mujer estar rodeado mi destino hay que hay algunas que conmigo han sido crueles otras en cambio me han llenado de cariño desde el momento en que mi madre a luz me diera mi arrullara cariñosa entre sus brazos son las mujeres para mí la vida entera parte importante de mis triunfos y fracasos en la mujer divino ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia y hasta la fecha no hay placer como el que brinda a una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer yo me declaro dócilmente domiado y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado es la mujer claro ejemplar de los misterios jamás se sabe cuál será su trayectoria tienen la gracia de mandarnos al infierno pero si quieren con su amor nos dan la gloria yo soy feliz con solo verlas de cerquita pues todas tienen de mi mal la medicina cualquier dolor, pena o coraje se me quita teniendo enfrente una silueta femenina en la mujer divino ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia y hasta la fecha no hay placer como el que brinda a una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas yo no soy de estos que se sienten superior a la mujer yo me declaro dócilmente dominado y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado